¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy te daremos un avance de lo que será la 41 edición del Rally Villa de Terol. A continuación nos iremos a la isla de La Palma, donde allí se convocaba una rueda de prensa para los pilotos de la Copa, donde hizo el Became Rally Cup con esos flamantes peyotes, organizadas por Sporting U Canarias. Ya luego nos meteremos de lleno en lo que fue la 47 edición del Rally La Palma de Unlá Bonita, Trofeo Sicar, valedera para el Campeonato de Rally de Canarias. Y por último nos dejaremos con la 20 subida a La Pasadilla, prueba valedera para el Campeonato Autonómico de Montaña. Imágenes cedidas de nuestra compañera Erika Rally desde la isla de Gran Canaria. Ya sin más, prepárate y no pierdas detalle, porque si no te lo perderás. Este 23 y 24 de septiembre se disputará en la isla de Gran Canaria la 41 edición del Rally Villa de Terol, Rally organizado por la Jodería Terura. Prueba que, como viene diciendo ya habitual, tendrá alrededor de los 100 inscritos. Decir que sus verificaciones administrativas serán aproximadamente desde las 13 horas a las 19, y de las 14.30 a las 19.30 serán las técnicas. Siendo a las 20 horas la publicación de la lista de los vehículos autorizados a dar la salida, y a continuación a las 20.30 su ceremonia de salida, como siempre en esa emblemática plaza de terror. Ya me estoy en el sábado, donde meteremos por los tramos, de los cuales el primero de ellos será los Castillos Sumacar, con 7 kilómetros y 54 metros, que se disputará a las 9.25. Hoy nos iremos al segundo, que será Lanzarote Artenara, con 15 kilómetros y 63, que comenzará a las 9.50. Y el último de los tres tramos, será San Isidio Terol, de 6 kilómetros y 30, y comenzará a las 10.55. Y a continuación de ahí, habrá una entrada de reclupamiento a la asistencia, para dar comienzo a través a dicho tramo, que será el de los Castillos Sumacar de nuevo, que comenzará a las 13.25. El de Lanzarote Artenara, que comenzará a las 13.50. Y por último, de nuevo, el de San Isidio Terol, que comenzará a las 14.55. De nuevo y por último, habrá ese segundo reclupamiento de asistencia, y ahí es donde cambiarán los tramos, porque se caerá uno de ellos, y solo será los Castillos Sumacar, a las 17.15. Y por último, se hará el de Lanzarote Artenara, a las 17.40, para hacer la llegada del fin del rally, a eso de las 7 de la tarde. Por parte de las escuderías de Lure, le queda mucho trabajo, y un rally muy duro, por esa cantidad de pilotos inscritos. Solo desearle suerte a todos, y decir que las cámaras de tramo motor, estarán este fin de semana ya, para cubrir esa prueba. Este fin de semana se presentaba en La Palma, la Dissau Became Rally Cup, de Sport & Youth, dirigida por Emma Farcón, que presentaba a sus pilotos, para correr la 47 edición, de rally La Palma Isla Bonita, Trofeos y Car. Lo dejamos con los comentarios de algunos de ellos. Bueno, estamos aquí ya, en este rally La Bonita. Es un rally que hemos preparado bastante bien, y un rally que es bastante decisivo para todos nuestros compañeros, y como para mí, en esta Copa. Vamos a salir a por todas en principio, ver cómo están nuestros compañeros, a cuánto estamos de ellos, a cuánto ellos están de nosotros. Y bueno, esperemos que todo salga bien, y que quede todo de nuestra cara, para luchar a por todas en la isla de Tenerife. Buenas, soy Javi Cañada, estoy con mi copiloto Alejandro Rodríguez. Estamos ya preparados para el rally de La Palma Isla Bonita, y vamos a ver qué pasa. Hoy son cuatro tramos, vamos a intentar quedar en buena posición, para estar mañana, intentar quedar en el podio lo más arriba posible, y bueno, suerte para todos. Bueno, soy Raúl Hernández, piloto de la Copa. Así que bueno, hoy vamos a tener un bonito rally. Sabemos que todos corren, intentaremos estar al ritmo de ellos, va a ser complicado, pero bueno, hay que terminar todos los rallies, que la Copa va a ser larga, todavía quedan tres carreras con esta, así que bueno, vamos a ver lo que sucede, siempre da lo mejor de nosotros, y de aquí al final del rally, queda muchos kilómetros por delante. Nada, aquí estamos hoy viernes, para empezar el rally de aquí de La Palma, la Copa, pues, todos están preparados para atacar desde el primer momento, yo intentaré hacer lo mismo, no dejarme muchas cosas para atrás esta noche, no holgarme mucho de ellos, para mañana rematar si puedo ganar, yo creo que sí, estoy bastante convencido, pero hay que verlos venir, los chicos están muy fuertes, y todos tienen un gran nivel. Un saludo a todos. En Cicar Ocasión, podrás encontrar una amplia gama de vehículos completamente revisados y garantizados, encuéntranos en www.cicarocasión.com o visita nuestros concesionarios. Estamos en toda Canarias. Cicar Ocasión, siempre contigo. Cicar Ocasión, Cicar Ocasión, Cicar Ocasión, Cicar Ocasión, Cicar Ocasión, Cicar Ocasión, Por tercera vez en su carrera, Enrique Cruz y Eday Mújica se imponían en la 47ª edición de los rallies La Palma y La Bonita, Trofeo Sicard. Y era así la primera vez que se imponían con su Ford Fiesta R5 MK2. Triunfo que le llegaba después de liderar desde la primera prueba especial. Así que de este modo el piloto Tinerfeño y el Gran Canario ampliaban su ventaja frente al Campeonato de Canarias de rallies autonómicos. Enrique Cruz y Eday Mújica sentían la presión muy cerca de Miguelito Suárez y Eduardo González. Con este citron en C3 Rally 2 en todas las jornadas del rally hasta el penúltimo tramo donde tuvo un error que estuvo a punto de costarle muy caro. Así que salvando la situación acababa segundo a poco más de dos minutos de los pilotos de cabeza. Ya que Enrique y Eday afrontaban así el último tramo crometrado que era el TC Plus. Un tramo que volvían a ser lo más rápido y se llama en su triunfo de la temporada. Ya que era un rally que no corrían desde hace tres años. Ya por otro lado superando trompos en la jornada del viernes y penalización en la del sábado. Víctor Abreo y Luis Rodríguez completaron el podio con su Skoda Fabia R5. Se habían llevado por primera vez hasta la Isla de la Palma. En lo que tenían una bonita lucha para ponerse por encima y superando al Suzuki Swift R más N5 de Manuel Mesa y Arida y Bonilla. Que a su vez se llevaban unos buenos puntos de cara al campeonato. Ya quinto en la general y primero de los vehículos de tracción simple incluida la categoría 2. Iba a parar a mano de Carlos David García y nace en UNEIN. Siendo los vigentes campeones del año pasado. Que volvían a disfrutar con su Citroën DS3 R3T. Acabando por delante de Raúl Hernández y Rodríguez San Juan. Con ese pello 208 Rally 4. Que son las que se imponían en la apasionante Disa Lobecame Rally Cup. Ya Javier Cañada y Alejandro Rodríguez. Con la percorsa Rally 4. Y Jesús Sánchez y Rúfer Pérez. Con mi subici lancer Evo 9. Y Nicomedes Pérez y Jorge Lorenzo. Con Fórez Coscobo. Y Fernando Cruz. Y Tachoriza Hernández. Con pilló 208 Rally 4. Completaron las 10 primeras plazas. Ya metidos en la categoría 3. Kevin Remedio y Marta Fuentes con Onda Sibi. No dejaban pasar la oportunidad en esta prueba. Ya metidos en la Copa 1600 Grupo 1. La victoria iba a parar a manos de Oscar Donis y Francisco Perestelo. Con ese Citroën en C2. Dejando el grupo 2 para Juan Ramón Chávez y Francisco González. Con ese Micran. 160 SR. Y ya por último yendo a las reguladas por. La merecida victoria fue para Ricardo Anonso y Ezequiel de La Paz. Con ese Forescore MK1. Con los 93 puntos. Por los 102 de Armando Pérez y Antonio Pérez. Con volvágen gol GTI. Y a los 225,3 de Carlos Jorge y Sergio Marrer. Con Porsche 911 Carrera RS. Y para finalizar en regularidad. Oscar Álvarez y Jorge Garcés con BMW E21. Fueron los más efectivos. Y acabaron la prueba con 252,7 puntos. Seguido de Rafael Márquez y Yorena Rodríguez con BMW 318. Y José Anzuel Malonso y Igar Alonso. Con C. Ibiza. Con 1.261 y 2.347 puntos respectivamente. Completaron este apartado. Por otro lado decir que los hermanos Fariñas. Acababan la jornada del viernes. Liderando la Copa Diza o el Becami de Rally Cup. Y tercero de la General. Que ya en la mañana del sábado. Se levantaban con la mala suerte. Y se tenían que retirar por una rotura de palier. Dejando todas las espadas en alto del campeonato. Una en tierras de Tenerife. Y otra en tierras de Lanzarote. Y por último como no también recordar. A esos 29 coches retirados. A los 3 coches que no se presentaron ni siquiera las verificaciones. Y a esos 25 coches que fueron penalizados por diversas ocasiones. Entre ellos muchos coches de la cabeza. Desearles suerte para la próxima Rally. A todos y cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disponible en Google Play y App Store. FICAR. Siempre contigo. Nada, estamos aquí ya acabado el Rally La Palma y La Bonita. Ha sido un rally súper duro, sobre todo por la climatología, que ha sido de muchísimo calor. Y que hemos estado arrastrando problemas desde el primer tramo, la verdad. Pero bueno, hemos conseguido terminarlo. Creo que hemos terminado terceros de la Copa 1600. Así que no se puede pedir mucho más. Con la familia ya celebrar, terminar una carrerita más y seguir, esperar hasta la próxima. Le paso con mi copiloto, Eduardo Aguin, que les comenta un pelín más. Nada, buenas tardes. Nada, la valoración un poco de este rally ha sido, pues, desde el minuto uno un poco sufriendo. Porque anoche teníamos problemas e intentábamos solucionarlo y no pudimos. Y nada, hoy intentábamos coger ritmo para ir cogiendo un poco más de soltura. Pero que va, no podíamos, incluso con más problemas aún. Pero nada, al final, en los últimos tramos, pues, parece que no sabemos el por qué. Yo creo que fue que también pasábamos un poco de los problemas. Y íbamos a intentar disfrutar y fue cuando mejor nos salió, que estábamos corriendo y ahí estábamos. Nada, darle las gracias a toda la asistencia, a todos los chicos que están ahí. Y nada, nos vemos en la próxima. 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 Buenas tardes. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! Encuentro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Calle Caracas. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya hemos terminado el rally con una victoria en la isla de La Palma que me apetecía mucho. Ha sido un rally muy bonito. Los tramos nos han encantado. La afición se lo ha pasado muy, muy bien. Ha sido un rally difícil. Hemos tenido un rival muy fuerte hoy. Y nada, felicitarles a ellos también porque nos han hecho correr muchísimo. Y nosotros, bueno, estamos contentos. Salimos de aquí más líderes del campeonato. Y con la moral muy alta para las carreras que quedan. Gracias. Infinity Excursion. Situado en el Centro Comercial Saliden, local C8. Podrás encontrar infinitas excursiones en motos de agua, catamarán, quads, buggy, parapente, diferentes recorridos por la isla. Teléfono 691 010 566. Nos podrás encontrar en TripAdvisor, Facebook e Instagram. ¿Has pensado en comprar un vehículo nuevo, de ocasión o comercial? Pásate por las instalaciones de Ángel Bello, en Las Chafiras, Volvagen, Audi y Skoda. Nuestra dirección es Calle Plasencia, número 27, Polígono Industrial Las Chafiras, San Miguel de Abona. Teléfono 922-736161. BR Motor Sport, tu taller de confianza. Situado en Cuesta San Bernabé, número 29, Tegueste. Al servicio del cliente con alineado 3D, mecánica rápida, lavado de motor y jazis, electricidad y recambio, con maquinarias de última generación. Te invitamos a nuestras nuevas instalaciones en Calle Laurel, número 25, Tacoronte. Teléfono 922-153082. Selvincar Canarias, compraventa de vehículos de todas las marcas. Nuevos y de ocasión, vehículos industriales, motos y como novedad, coches con licencia. Nos encontrarás en Calle Pablo Iglesias, número 20, La Laguna. Teléfono 922-263-611 o 616-984-642. GT3 Group. Situado en Las Chafiras, Calle Caracas, número 4. GT3 Group. Equipo Deportivo, transporte de mercancías por carretera, compra y venta de vehículos. Síguenos en nuestras redes sociales. Vamos, ya creo que fue la clasificación de esta 47 edición de rally, La Palma y la Bonita, trofeo Sicar. La plaza más alta del Cajón del Pollo se la llevaba Enrique Cruz Ramos y Geray Samuel Mújica, con ese For Fiesta Rally 2. La segunda plaza del Cajón del Pollo se la llevaba Miguel Ángel Suárez Martín y Eduardo González Delgado, con ese Citroën C3 Rally 2. Y la última plaza del Cajón del Pollo se la llevaba Víctor Manuel Abreu Dorta y Luis Alberto Rodríguez Dorta, con ese Skoda Fabia R5. Ya la cuarta plaza de la General era para Manuel Nicolás Mesa Pérez y Aridai Bonilla Delgado, con ese Suzuki Swift Sport R más N5. Y cerrando las cinco primeras plazas del Cajón del Pollo, era para Carlos David García Pérez y Nace Guneín Olivares, con ese Citroën DS3 R3T. Y nos vamos ahora a la Copa Diesel Became Rally Cup. La primera plaza era para Raúl Hernández Hernández y Rodrigo San Juan Eusebio, con Peugeot 208 Rally 4. La segunda plaza del Pollo era para Javier Caña Tribardo y Alejandro Rodríguez Viera, con Opel Corsa Rally 4. Y última plaza del Cajón del Pollo era para Fernando Cruz y Tacorís Hernández Regalado, con Peugeot 208 Rally 4. La cuarta plaza iba a parar a manos de Alberto Monzón Padrón y Adai Ortiz Hernández, con Peugeot 208 Rally 4. Y cerrando las cinco primeras plazas, era para Juan Carlos de la Cruz Morales y Graviere Espino Guedes, con Peugeot 208 Rally 4. Ahora nos metemos en el Campeonato de La Palma, promoción de Navi a la Alma. La primera plaza era para Dios Almeida León y Sebensui García González, con Onda Civic VTI. La segunda plaza del Cajón del Pollo era para Iker Álvarez González y Aitana Díaz Arocha, con Peugeot 106 Rally. Y cerrando la tercera plaza del Cajón del Pollo era para Adrián Pérez Rodríguez y Fátima Toledo Suárez, con Ford Fiesta XR2I. Ya en la Copa 1600 Tenerife, Grupo 1, la primera plaza del Cajón del Pollo era para Oscar Doni Martín y Francisco Perestelo Concepción, con Citroën C2. La segunda plaza iba para José Miguel Luis Dorta y Omar Enrique Acosta Ramos, con Opercorsas SI. La tercera plaza y cerrando el Cajón del Pollo era para José Miguel Luis Díaz y Eduardo Wynn Rosquete, con Citroën Saxo VTS. Y a la cuarta plaza era para José Benito Dorta y Patricia María González de la Cruz, con Peugeot 106 Rally. La quinta plaza era para Francisco Aleja Franque Pestano y Cristo Jesús Frager González, con Citroën Saxo VTS. Y cerrando las seis primeras plazas era para Geray Vargas de la Rosa y Adrián José Vargas de la Rosa, con Citroën Saxo. Y metidos en el Grupo 2, nos vamos con la primera plaza de Juan Ramón Chávez García y Francisco Javier González Hernández, con Nissan Micra 160 SR. La segunda plaza del Cajón del Pollo era para Fabián Concepción Acosta y a Irán Cámara Méndez, con Citroën AX GTI. Y cerrando el Cajón del Pollo era para Alejandro Hernández Martín y Víctor Verano González, también con Nissan Micra 160 SR. Y cerrando las cuatro primeras plazas era para Josep Real Verano y Vicente Bello Bárbara, con respectiva montura de Nissan Micra 160 SR. Y para ir finalizando la clasificación del 47 de Rally La Palma Isla Bonita, nos metemos en reglas de Aspor. Y el primer Cajón del Pollo fue para Ricardo Alonso Hernández y Ezequiel de La Paz Árvarez, con un total de 93 puntos. Segundo Cajón del Pollo era para Armando Rosendo Pérez Hernández y Antonio Ebelio Pérez Suárez, con 102.3. Y la tercera plaza, el Cajón del Pollo, se la llevaba Carlos Javier Jorge Rodríguez y Sergio Marrero Espósito, con 225.3. Y a la cuarta plaza era para José Alberto Lorenzo Morena y Roberto Lorenzo Rodríguez, con 325.5. Y cerrando los cinco primeros, era para Rafael Gil Medina y Oriol Francisco Izquierdo Rodríguez, con 603 puntos. Y cerrando este rally en regularidad, nos vamos ya con la primera plaza del Cajón del Pollo, que era para Óscar Álvarez Acuña y Jorge Garcés Díaz, con 252.7. La segunda plaza se la llevaba Rafael Márquez Peña y Yurena Rodríguez Padilla, con 1.261. Y cerrando el Cajón del Pollo, José Anselmo Alonso Concepción y Gara Alonso Hernández, con 2.347. Es más, pensaba todo el mundo que la Copa Pollo 208 no iba a funcionar y al final es una bonita lucha en la Copa que vale la pena ya liberla. Sí, la verdad que incluso nosotros, los organizadores de la Copa, no pensábamos que tanto la repercusión como el nivel, como todo en general, fuera a llegar a estos niveles. Estamos súper contentos. Gran parte del mérito es verdad que lo tienen los pilotos, porque el nivel que tienen de pilotaje es increíble. Bueno, a la vista está Giovanni anoche se acostó tercero de la general del rally. Y que en este rally, por ejemplo, podio lo hace Raúl, que no había ganado una carrera. Lo hace Cañada, que no había hecho podio. Lo hace Fernando Cruz, que había hecho anteriormente un tercero, pero no había ganado ninguna carrera. Entonces, podemos ver que los pilotos que van haciendo en el podio van variando. Y eso es lo bonito, que realmente no hay un piloto rápido o dos pilotos rápidos, sino que realmente todos son muy rápidos y todos tienen muchas opciones. Y bueno, estoy súper, súper contenta. De los dos pilotos que están más punteros, Pariña y Raúl, ahora están todas las paredes en alto, porque queda una prueba, decíamos que estará neutral para todos, y ahora queda uno en casa de cada uno. Y están los dos en punto ruchito. Sí, 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 la verdad que ya se van descontando resultados. Ya estamos llegando a la línea final de la Copa, que da una prueba en Tenerife y otra en Lanzarote. Como decía, Lanzarote puntúa más por ser la prueba de la casa de uno de nuestros patrocinadores principales, Orbecame. Y bueno, habrá que esperar, ¿no? Ver qué hace cada uno. Lo que sí que tenemos claro es que tanto Raúl como Giovanni nos van a dar un espectáculo al que estamos acostumbrados y un nivel de pilotaje increíble. ¿Y a quién tiene que ser todo tu esfuerzo? Por supuesto, a los patrocinadores que tenemos en los coches, ¿no? Disa, Orbecame, Pirelli, el grupo Estalantis. Al final, gracias a ellos hemos podido sacar adelante esta copa, que yo creo que si terminan dos años como teníamos firmado, yo creo que todos nos vamos a acordar por muchos años de esta copa que estamos haciendo. Pues muchísimas gracias a ti y a todo el esfuerzo que has hecho por hacer esta copa y darnos este espectáculo otra vez en Canarias. Muchas gracias a ustedes. La vida te dio la posibilidad de soñar y también te dio la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Nosotros pensamos que ningún soñador es pequeño y que ningún sueño es demasiado grande. Por eso, en Cicar Ocasión, te ayudamos a hacerlo realidad, sea en cual sea su tamaño. Cicar Ocasión. Siempre contigo. Infiniti Excursion, situado en el centro comercial Saliden, local C8. Podrás encontrar infinitas excursiones en motos de agua, catamarán, quads, buggy, parapente, diferentes recorridos por la ista. Teléfono 691-010-566. Nos podrás encontrar en TripAdvisor, Facebook e Instagram. ¿Has pensado en comprar un vehículo nuevo, de ocasión o comercial? Pásate por las instalaciones de Ángel Bello, en Las Chafiras, Volvagen, Audi y Skoda. Nuestra dirección es Calle Plasencia, número 27, Polígono Industrial Las Chafiras, San Miguel de Abona. Teléfono 922-736161. BR Motor Sport. Tu taller de confianza. Situado en Cuesta San Bernabé, número 29 de Gueste. Al servicio del cliente con Alineado 3D, Mecánica de Rápida, Lavado de Motor y Yasis, Electricidad y Recambios, Con maquinarias de última generación. Te invitamos a nuestras nuevas instalaciones En Calle Laurel, número 25, Tacoronte. Teléfono 922-153082. Selvincar Canarias. Compraventa de vehículos de todas las marcas. Nuevos y de ocasión. Vehículos industriales, motos y como novedad, coches con licencia. Nos encontrarás en Calle Pablo Iglesias, número 20, La Laguna. Teléfono 922-263-611 o 616-984-642. GT3 Group. Situado en Las Chafiras, Calle Caracas, número 4. GT3 Group. Equipo deportivo. Transporte de mercancías por carretera. Compra y venta de vehículos. Síguenos en nuestras redes sociales. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En el final, en la llegada del rally, del 47 edición del Isla Bonita, Trofeo Sicar, donde hemos tenido una etapa nocturna en el día de ayer, que la verdad que me ha salido muy mal, con varios trompos incluidos, una defensa que deja atrás en uno de ellos. Pero bueno, hoy un poco de día y con un poquito más de visión en los tramos, pues hemos ido cogiendo ese ritmo y bueno, hemos ido disfrutando un poquito más el coche y recuperando un poco esa confianza que hacía ya medio año que no nos subíamos a él. Y bueno, hemos ido de menos a más y al final hemos quedado relativamente contentos por cómo hemos terminado. Hemos perdido en varias ocasiones la tercera plaza del podio, la primera por lo sucedido en el día de ayer y hoy por una penalización que nos han puesto de un minuto. Y bueno, la hemos podido volver a recuperar y bueno, ha sido siempre un reto el tener que luchar y recomponernos para conseguirlo. Y bueno, ha sido satisfactorio porque lo hemos conseguido, pero nos ha costado también correr y arriesgar y bueno, al final de eso se trata, es una competición y hay que correr. Ha conseguido una nueva victoria, lo han intentado. ¡Gracias! 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 Buenas, soy Antonio Jesús Sánchez, piloto del Mitsubishi Evo 9 y nada, creo que estamos muy contentos con el resultado. No ha sido fácil, ya que hemos tenido muchísimos problemas, creo que desde los primeros 200 metros de ayer, que veníamos con muchas ganas, ya teníamos problemas, se nos quedaba el embrague pegado, un calentón, y ahí hemos intentado salvar, sin decir nada, para que nadie supiera del problema que teníamos, y así ha sido, navegar, navegar, y como dice el equipo, a grandes problemas, a grandes soluciones, y así hemos ido todo el día. Sabemos que estamos en un buen nivel, que podemos correr más, pero nuestro principal rival era Nicomedes, que anoche no se le dio muy bien, y nosotros lo que hemos hecho es controlarlo, y a nuestra carrera, es verdad que no hubiese gustado estar un poquito más arriba, es una pelea más bonita, pero no era nuestra pelea, y yo creo que hay que darle gracias al enorme equipo que tengo, que han trabajado muchísimo, tanto hoy como todos los días en el coche, hoy han hecho un trabajo muy grande, para estar en todos los tramos, un rally duro, y no queda nada sino felicitarlos a ellos, que tanto ellos como nosotros se lo merecen, y nada, la verdad es que pocas palabras más para agradecimiento, porque al final los patrocinadores, todo eso son también personas que están colaborando con nosotros, y si es verdad que con estos resultados, le damos como primer puesto del insular de La Palma, para nuestro primer año creo que es inmejorable, y nada, nos vamos al sendero a intentar luchar otra vez, y ya salimos al frente de aquí, y queremos llevar nuestro campeonato para nuestro garaje, de grupo de amigos, que al final estamos luchando para tenerlo, y se lo vamos a llevar casi seguro, porque las ganas y las energías las tenemos, así que nada, un saludo y muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ...de esa última cita de este campeonato insular de nuestra isla... ...que vamos a vivir... ...bueno, estamos aquí en la meta final del Rally Isla Bonita 2022... ...donde hemos alcanzado la cuarta posición... ...una carrera con muchos altibajos para casi todos los equipos... ...donde hemos estado tercero, donde hemos estado quinto... ...donde hemos vuelto a coger la posición que a priori queríamos... ...una cuarta plaza, la cual firmábamos... ...y aquí estamos, ¿no? ...contentos de nuestro resultado, de nuestro saber hacer... ...agradeciendo a nuestro equipo... ...que el coche haya empezado y acabado sin ningún problema... ...con lo cual... ...no puedo pedir más. Yo... ...poco más voy a añadir a lo de Manolo... ...lo único que antes de empezar el directo había dicho que sólo iba a hablar 30 segundos... ...y por el reloj fueron... ...32... ...dos minutos... ...y nada, es... ...agradecido a... ...agradecido a todo nuestro equipo... ...porque con una vez más el coche pues se ha portado... ...a las mil maravillas... ...manolo otro rally... ...sin... ...problema... ...estamos contentos... ...creo que el resultado es el... ...es bueno... ...es el que veníamos a buscar... ...obviamente pues... ...cuando ves un sitio de estos tan lleno... ...te dan ganas de... ...de subir al podio... ...pero... ...somos realistas... ...somos conscientes de... ...nuestro material... ...de nuestro... ...a dónde podemos llegar... ...siempre queremos más... ...y creo que bueno... ...eh... ...estar con Manolo como un día en la universidad... ...es otro fin de semana más en la universidad... ...hemos aprendido mucho... ...hemos... ...creo que intercambiado de todo un poco... ...seguimos mejorando... ...seguimos creciendo ¿no?... ...y... ...y ahora quería... ...Manolo quería dedicarle... ...una canción que lleva... ...ensayando todas las semanas... ...todas las semanas... ...eso lo dejamos para la próxima... ...porque todavía no está preparada... ...no, si la tiene... ...no, no está... ...no la tengo por la mano... ...todavía no... ...si, si la tiene... ...vamos a mejorarla... ...porque tenemos... ...cuando yo haga la canción... ...tú tienes que hacer la música... ...no, no, no, no... ...lo dejamos ahí... ...muchas gracias... ...le pudo la presión... ...desde La Palma... ...gracias por todo... ...gracias por la afición que hay aquí... ...y nos vemos en el isla de Tenerife... ...en cuatro semanas escasas... ...gracias a todos amigos... ...un abrazo... ...y por supuesto también... ...a todos los cuerpos y fuerzas... ...en Cicar Ocasión... ...podrás encontrar... ...una amplia gama de vehículos... ...completamente revisados... ...y garantizados... ...encuéntranos en... ...3W... ...cicarocasión.com... ...o... ...visita nuestros concesionarios... ...estamos en toda Canarias... ...Cicar Ocasión... ...siempre contigo... ...Cicar Ocasión... ... разбio la batería... ...siempre contigo... ...periodía... ...no esnea... ...y práce... ...eljas... ...hidea... ...es... ...es... Infinity Excursion Situado en el centro comercial Salidén Local C8 Podrás encontrar infinitas excursiones En motos de agua, catamarán Quads, buggy, parapente Diferentes recorridos por la isla Teléfono 691-010-566 Nos podrás encontrar en TripAdvisor, Facebook e Instagram ¿Has pensado en comprar un vehículo Nuevo, de ocasión o comercial? Pásate por las instalaciones De Ángel Bello, en Las Chafiras Volvagen, Audi y Skoda Nuestra dirección es Calle Plasencia, número 27 Polígono Industrial Las Chafiras San Miguel de Abona Teléfono 922-736161 BR Motor Sport Tu taller de confianza Situado en Cuesta San Bernabé Número 29 de Guest Al servicio del cliente con Alineado 3D Mecánica rápida Lavado de motor y chasis Electricidad y recambio Con maquinarias de última generación Te invitamos a nuestras nuevas instalaciones En Calle Laurel, número 25 Tacoronte Teléfono 922-153082 Selvincar Canarias Compraventa de vehículos de todas las marcas Nuevos y de ocasión Vehículos industriales, motos Y como novedad, coches con licencia Nos encontrarás en Calle Pablo Iglesias, número 20 La Laguna Teléfono 922-263-611 O 616-984-642 GT3 Group Situado en Las Chafiras Calle Caracas, número 4 GT3 Group Equipo deportivo Transporte de mercancías por carretera Compra y venta de vehículos Síguenos en nuestras redes sociales Compra y venta de vehículos 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 Enseguir con los estrellos, voy a llamar a Luis y enseguir se callaron. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y nos metemos ya con la clasificación general en la categoría 1. No era otro que para Mitsubishi y el Lancer Evo 10, que Miguel Ángel Cabral López, con un tiempo de 3.27.067. Acompañaba en la segunda plaza del Cajón el Porsche 997 GT3 Cup Rally de Ayerse Benítez Rivero con un tiempo de 3.43.542. Y la última plaza del Cajón del Podio era para el Mitsubishi Lancer Evo 8 de Gustavo Bolaño Santana de un tiempo de 3.43.546. La cuarta plaza era para el SBMV M3 de Cristian Alemán con un tiempo de 3.47.736. Y cerrando las cinco primeras plazas del Cajón del Podio era para ese Onda Civil de David González Tupiñán con un tiempo de 3.58.425. Ya nos metemos en la categoría 2 con esa norma M20F de Ventejui Rodríguez de Barrazo que se marcaba un gran registro de 3.29.682. Y metiéndonos en la categoría 3 era para ese Cibercal S3 José Luis L. Rodríguez Martín con un tiempo de 3.43.816. Y la segunda plaza del Cajón del Podio para ese Cibercal S1 José Luis R. Rodríguez Martín con 3.46.240. Ya en la categoría de regularidad Sport La primera plaza del Cajón del Podio era para Javier Marrero y María Isabel García con ese vuelo baja en Gol GTI con un total de 13.6. La segunda plaza del Cajón del Podio era para Andrés Hernández y Néstor Quintana con ese Toyota Starles un 35.0. Y la tercera plaza del Cajón del Podio era para José Martín y Sonia Alonso con ese BMW 675 C6I con un total de 41.5. Y la cuarta plaza era para Antonín Bolaño y Paola Moreno con ese Toyota Starles y la quinta plaza y cerrando las cinco primeras plazas era para Daya Paricio y Sergio Sosa con ese Austin Mini Clubman ya en la modalidad de regularidad. La primera plaza del Cajón del Podio era para Pedro Díaz y Roberto Mendoza con ese Mini Cooper con un total de 28.7. Y la segunda plaza del Cajón del Podio era para Gregorio Fontanilla y José María Emperador con ese Suzuki Swift con un total de 30.2. Y la tercera plaza del Cajón del Podio era para Antonio Santana y Macario Quintana con ese Daxun 120 y un total de 133.6. Y cerrando las cuatro primeras plazas era para José Artiles y Edrenete González con ese Cajón 127. Y cerrando la clasificación en el trofeo de 50 y a parar para Santiago Santana y Daniel Santana con ese Volkswagen Golf GTI con un total de 809. Y estos fueron todos los resultados de las clasificaciones en todas las modalidades de la 20 edición de la subida a la pasadilla. Prueba valedera para el Campeonato Autonómico de Montaña. ¡Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos despedimos hasta la próxima semana con más y mejor. Chao. 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 moeten daqui a lo hummus. Chao. 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 Disponible en Google Play y App Store CICAR, siempre contigo La vida te dio la posibilidad de soñar Y también te dio la posibilidad de convertir tus sueños en realidad Nosotros pensamos que ningún soñador es pequeño Y que ningún sueño es demasiado grande Por eso, en CICAR Ocasión, te ayudamos a hacerlo realidad Sea en cual sea su tamaño CICAR Ocasión, siempre contigo CICAR Ocasión, siempre contigo CICAR Ocasión, siempre contigo